Reparación a víctimas de Línea 12 del Metro La mesa directiva de la Comisión Permanente suscribió un pronunciamiento y guardó un minuto de silencio por los hechos ocurridos el pasado 3 de mayo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a garantizar la reparación del daño de las víctimas y sus familiares. Además, legisladoras presentaron puntos de acuerdo en la materia. Tienen que responder cómo es posible que en 23 años de gobernar la Ciudad de México solo pudieron hacer una línea del metro y esta única línea se cae. Es una línea de metro en donde hay peculado, pagos indebidos, retrasos en la entrega. Que quede claro, el llamado no es nuevo y no es consecuencia del actual momento electoral que vive el país. En el fondo, estamos tratando con la ineficiencia de una política de transporte público y la falta de capacidad de los gobiernos de la ciudad para realizar proyectos urbanos de gran complejidad técnica. Hay que llegar a la verdad y esa también es nuestra exigencia. Dejen trabajar a los peritos. No lucren con el dolor de lesionados o de las familias que tuvieron la desgracia de perder a un ser querido. Nosotros nos negamos a hacer juicios a priori sin elementos técnicos ni estudios serios. Constitucional eliminación de partida secreta La Comisión Permanente declaró constitucional la reforma por la que se elimina dicha figura del presupuesto de egresos de la Federación y su uso discrecional por parte del Poder Ejecutivo. Adiós a la partida secreta del presidente. Esto es un acontecimiento histórico. Esto es luchar contra la corrupción, por la transparencia y por una nueva república. Declaran constitucional reforma sobre nacionalidad. Se declaró constitucional la reforma por la que se garantiza la nacionalidad mexicana a las hijas e hijos de madres o padres mexicanos nacidos en el extranjero. Hoy recibimos con alegría este dictamen que elimina las barreras para el reconocimiento efectivo de la nacionalidad mexicana. Hoy podemos decir que las familias de nuestros migrantes tendrán garantizada ante la Ley de Derecho la Identidad Nacional y podrán participar con nosotros de las decisiones que guiarán este país por el camino del progreso y la inclusión para todos ellos.